Hola MakiFriends, yo soy Rocío y déjenme decirles que sí me he llevado una muy grande desilusión con Meghan Markle. Y es que yo, al igual que muchas otras personas en el mundo, nos sentíamos muy emocionados de su inclusión a la familia real. Recuerdo que hasta hice un video hace cuatro años cuando fue su boda recreando, según yo, su maquillaje, porque me encantaba su historia de amor. Me encantaba cómo a pesar de sus limitaciones, entre comillas, siendo una mujer de raza mixta, divorciada previamente, que pues el divorcio no se ve muy bien ante la familia real, siendo tres años mayor que el príncipe Harry, actriz de Hollywood, estadounidense. Nada de esto haya sido como razones con suficiente peso como para no consolidar su amor con el príncipe y hasta sentía que era como una prueba de que los sueños se hacen realidad, porque pues sí, era como sacado de un cuento de hadas. Desafortunadamente, muchas cosas han cambiado en estos cuatro años y aunque Meghan lucha a toda costa porque la veamos como una víctima y sintamos empatía con ella y además de víctima verla como una heroína salvadora de todas las mujeres y eso, cada vez lo que hace es evidenciar su hambre de fama, de poder, de dinero y que está causándole muchísimo daño tanto a la familia real en general como hasta a su propio esposo. Ya sé que lo que acabo de decir suena muy fuerte. En este video les voy a dar mis razones desde, por supuesto, mi opinión. No tienen por qué compartirla, pero sí a lo mejor entender los argumentos en base a la investigación, lo más objetiva que pude hacerla. Porque de verdad que, como les digo, fue una desilusión. O sea, yo también creía que estos como notas negativas hacia ella eran producto de la misoginia, del racismo, de hasta la xenofobia de parte de la presa británica, pero en mi opinión no es así. Ella nos quiere hacer creer que está viviendo como casi los mismos problemas y el acoso mediático que experimentó Lady Diana durante, sobre todo, los últimos años de su vida. Y vamos a hacer una comparación de cómo los medios han atacado tanto a Lady Di como a Kate Middleton y a Meghan Markle y se van a sorprender de los contrastes y, sobre todo, el gran nivel de manipulación y egocentrismo que tiene esta mujer. Les dejo las secciones aquí abajito por si quieren brincar alguna parte en específico del video, pero les prometo que estará muy interesante. Hablemos un poco antes de su biografía. ¿Quién es Rachel Meghan Markle antes de ser conocida por prácticamente todo el mundo? Y, de hecho, este era un sueño que ella tenía. Hasta hay una carta que le escribió a una maestra de ella cuando era niña que le dice que algún día se convertirá en una mujer muy famosa y muy rica. Nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Su madre, Doria Lois Rackland, una trabajadora social, y su padre, Thomas Wayne Markle, un director de fotografía e iluminación en estudios, programas de televisión y películas. Sus padres se separaron cuando ella tenía solamente dos años, aunque consumaron el divorcio cuando tenía seis o siete, pero desde los dos años ya no tuvo como ese papá y mamá en casa. Aunque su padre nunca se olvidó de ella ni de su responsabilidad de padre, ella creció acompañando a su papá a los estudios, ahí viendo las escenas, y creo que seguramente fue lo que despertó en ella su interés por la actuación y aparecer en televisión. Su papá siempre la apoyó, le financió la universidad, siempre estuvo presente, le dio consejos, la guió y tuvieron una relación cercana. Aunque Meghan ahora como que trata de meter eso debajo de la alfombra. Perdón, se me olvidó incluir un punto muy importante, y es que Meghan y su papá ya no tienen ningún tipo de relación. A mí personalmente me parece algo exagerado, pero lo que sucedió es que el señor hizo algo que le molestó muchísimo a Meghan, que fue acordar con un paparazzi el tomarse fotos que lo hicieran ver bien a él, y supuestamente el señor recibió mucho dinero a cambio de esta como actuación, y son fotos donde él está leyendo un libro, pero también tomándose medidas para el traje que iba a usar el día de la boda y entregarla en el altar. Y de verdad que me da tristeza, porque aunque yo sé que es una traición a Meghan, a la vez el señor quería tener una mejor imagen ante la prensa, porque previamente, supuestamente él, dice que le habían tomado fotografías comprando cerveza, o bebidas alcohólicas, pero para unas personas algo así que trabajaban con él. Y como ya la prensa había vendido de que era un alcohólico, él no quería avergonzar a su hija, y por eso accedió a tomarse estas fotos que lo hicieran ver bien. Y como esto salió a la luz de que le habían pagado y eso, pues el señor se sintió tan arrepentido que prefirió no avergonzar más a su hija, y no acudir a la boda. Además tenía problemas de salud, pero el médico le había dicho que sí podía viajar, pero él prefirió no causar más problemas, y por eso quien entregó a Meghan en el altar fue el príncipe Charles. Además de su interés por la actuación, Meghan Markle también desde muy pequeña desarrolló interés por el altruismo, participó en las Naciones Unidas en Argentina durante un semestre, y siempre le gustó participar en causas como que buscaran la equidad de género y el empoderamiento femenino, y se siente muy orgullosa que a la cuarta edad de 11 años, ella vio un comercial en la televisión de un jabón de trastes, que le parecía un anuncio muy sexista, como que si la mujer perteneciera a la cocina y su objetivo en la vida prácticamente fuera que los platos quedaran limpios. Entonces ella quería cambiar esto, así que le escribió una carta tanto al CEO de Procter & Gamble como al gobierno de los Estados Unidos, y después de que ella envió la carta a los tres meses, borraron ese comercial y lo cambiaron por otro. Creo que fue una acción muy bonita, pero también he escuchado especulaciones de otras personas, no por demeritar a Meghan Markle, pero creen que esto también lo hicieron muchas otras personas, como que hubo descontento a nivel nacional, y no fue que una sola niña de 11 años haya logrado que una compañía gigante como Procter & Gamble haya cambiado su anuncio, pero bueno, ella se siente, como les digo, muy orgullosa de esto que lo menciona, casi casi en todas sus apariciones. Volviendo al tema de la actuación, a pesar del nepotismo, porque pues su papá estaba bien conectado ahí en el medio de Hollywood y eso, ella no lograba conseguir algún papel importante en su sueño como actriz. En el documental de Netflix, por lo que vi, lo atribuye a que siendo una mujer birracial, pues nunca sentía que encajara ni en papeles de mujer blanca, ni mujer negra, ni latina, y que por eso no le daban la oportunidad, pero no se le ocurrió por ahí que tal vez no hacía tan buenos castings y no tenía tanto talento como para actuar, y es que sí tenía entrenamiento previo, porque participó de pequeña, de adolescente, en muchas obras de teatro de la escuela, y su papá, como les digo, le ayudaba a conseguir papeles en ciertas producciones que él hacía. Ya un poco más grande también fue de las chicas del programa Deal No Deal, de esas que abren el portafolio como para ver el premio y eso, y también hizo un comercial para tostitos. Apareció también por unos segundos como bartender en la película Remember Me, que está protagonizada por Robert Pattinson, y ese papel lo obtuvo gracias a su novio de ese entonces, Trevor Engelson, quien era el productor de esa película y también era manager de otros famosos, entonces pues le ayudó a conseguir esa pequeña aparición. Pero no fue hasta el año 2011 cuando encontró su papel más importante en su carrera de actriz, Rachel Zane, en la serie Suits. Por el tiempo en el que consiguió este papel, también contrajo matrimonio con su novio que les decía, el productor Trevor Engelson, con quien ya tenía seis años de noviazgo previamente, y se dice que a pesar de que eran recién casados, él la apoyó para que ella estuviera en Toronto en las grabaciones de la serie, y él pues tenía que continuar trabajando en Los Ángeles y viajaba constantemente a verla, pero desafortunadamente su matrimonio solamente duró dos años. Y yo entiendo que por cuestiones de la distancia y de que Megan estaba tan concentrada en su proyecto en la serie Suits, pues se enfrió el matrimonio y pues ya no se sintió igual y quiso terminar con su esposo, pero con lo que no coincido es cómo lo hizo. Para empezar, terminó el matrimonio cuando ya había asegurado una segunda temporada de la serie Suits, cuando ya vio que ya había arrancado el proyecto y que tenía como trabajo seguro por muchos años en una serie, pues algo importante para la televisión americana. Y según versión de su ex mejor amiga, Ninaki Pretty, sí, esa amiga con la que se tomó la famosísima foto afuera del Palacio de Buckingham cuando eran niñas, y que crecieron juntas hasta Megan le pidió que fuera dama de honor en su boda con Trevor. Megan, como le pidió el divorcio, fue tomando sus anillos y enviándoselos por paquetería. O sea, ni siquiera le dio la cara una explicación a quien a su amiga le decía que él era el amor de su vida y que no visualizaba su vida sin él. Y supuestamente Trevor quedó muy dolido y con el corazón roto por la forma en la que Megan lo trató. Y fue la razón también por la que Ninaki ya no quiso ser amiga de Megan. Y es que Megan se caracteriza por ser una social climber, o sea, utilizar a las personas y desecharlas cuando ya no les sirven para seguir subiendo peldaños en esta sociedad. Y también fue lo que le hizo a su amiga Lizzie Conde, que fue quien la presentó con el príncipe Harry. Ellas se conocían desde el 2013 en un evento, se siguieron siendo amigas y cuando Megan se encontraba en Londres, le pidió a Lizzie de 54 años que la presentara con algún británico que le gustaría tener un novio de ahí. Y pues Lizzie pensó que era un buen match con el príncipe Harry. Pero dice Lizzie que en cuanto concretó su relación con el príncipe, la agosteó. O sea, ya nunca le volvió a hablar y que ella se siente muy arrepentida y apenada de haber sido quien los presentó. Por razones de privacidad, Megan y Harry mantuvieron en secreto su relación, pero cuando todo salió a la luz en el 2016, la verdad es que la prensa y la mayoría de los medios, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, era muy positiva. Sí había una que otra historia negativa al inicio, pero sobre todo cuestionando a su familia paterna, que si su papá era un alcohólico, que si quiénes eran sus medios hermanos. Pero esto es algo que se hace muy comúnmente. A Kate Middleton también le sucedió prácticamente lo mismo. Pero la familia real la recibió muy bien. De hecho, la reina fue la primera persona de la familia real que conoció. Y a pesar de que Megan no parecía interesarse tanto por los protocolos, se hizo viral de su documental de Netflix, supuestamente el momento en el que Megan conoce a la reina, y no sabía cómo hacerle una reverencia según ella. Y lo cuenta así como burlándose y queriendo caer bien, que hasta Harry la ve así como con una cara de desagrado, que a mí me parece una falta de respeto. Y Megan es una mujer inteligente, culta, que estudió relaciones internacionales, que vivía en los Estados Unidos, que viajaba a Londres y viajaba a todo el mundo. Y de hecho, sí sabía hacer reverencia, porque también se hizo viral este clip de ella en la serie Suits, donde hace precisamente una. ¿Wii? Y a pesar de esto, la familia real y especialmente la reina la quería, porque hasta invitaron a la mamá de Megan a pasar la Navidad, cuando esto es algo que no se hace. Por ejemplo, Kate Middleton tuvo que esperar a que estuviera casada con el príncipe William, para poder invitar a su familia. Y nunca supuestamente ha recibido una invitación del nivel que recibió la mamá de Megan. Pero por fin llegó el día de la boda, se casaron el 19 de mayo del 2018, y el pueblo británico estaba feliz. Bueno, la mayoría, como les digo, que miles estuvieron parados por horas en las calles para compartir su felicidad, y verlos pasar y saludarlos. Que cabe destacar que los lujos que vivió el príncipe Harry durante toda su vida, y de los lujos que disfrutó Megan Markle en su boda, fueron pagados por el pueblo británico. Parte de los impuestos de los británicos va hacia la familia real, pero en ese momento, como les digo, la mayoría estaban felices por su unión, que hasta perdonaban los momentos en los que Megan rompía el protocolo, como cuando en un evento formal, iba mostrando los hombros con un vestido Carolina Herrera, y los medios dijeron, pues, o sea, no pasa nada, o sea, ¿quién puede culpar a Megan por llevar un vestido así? Y también cuando frecuentemente se vestía de negro, es algo que la familia real solamente debe hacer en ocasiones de luto, o sea, no en eventos públicos que nada tienen que ver con el luto. Ella lo hacía, pero decían, seguramente es porque Megan Markle no quiere ser el centro de atención, quiere pasar desapercibida, y por eso lleva negro, o sea, muestra de su humildad y de su calidad humana, lo mismo que muchas personas en internet se emocionaron cuando ella cerró la puerta de su auto, algo que supuestamente por seguridad no deben de hacer los de la familia real, pero la gente en internet, como les digo, lo tomaron como algo muy positivo, muestra de lo bonita persona que era, lo humilde, y de que ella estaba cambiando las cosas en la realeza. También que había transformado la vida del príncipe Harry, y esa reputación oscura de chico nazi, porque en una ocasión el príncipe se vistió de agente nazi, lo cual fue muy desafortunado en ese momento. También su pasado fiestero y eso, y que ella lo estaba reformando, y qué bonita pareja hacían. Claro, no estoy diciendo que el 100% de los medios, recuerdo que me daba mucho coraje ver las comparaciones entre Megan y Kate Middleton, y de las que más me molestaban era cuando a Kate Middleton en sus embarazos, y que se tocaba su vientre así abultadito por su bebé, le decían, ¡ay, qué ternura que Kate Middleton se abrace el vientre y así! Y con Megan, en algunos periódicos la tachaban como de presumida, de arrogante, y hasta vanidosa. O sea, ¿quién los entiende? Y también cuando en otro periódico publicaron que el príncipe William le daba aguacates a Kate Middleton para ayudarla con los asgos del embarazo, y que eso les parecía muy bonito. Pero cuando Megan comía aguacate, hasta la culpaban a ella de que estaba consumiendo un producto que apoyaba de alguna manera la explotación humana, los derechos humanos y hasta las sequías. O sea, sí había su dosis de personas que la criticaban por cualquier cosa y que hablaban mal de ella en televisión, pero como les digo, no era ni cercano a las historias positivas que se publicaban en los principales periódicos. Pero ya que andamos comparando con Kate Middleton, a ella también sufrió muchísimo con la prensa británica. Hasta la llamaban Waitie Katie, así como Katie o Kate la que espera, porque el príncipe William tardó tres años en pedirle matrimonio, además que ya había tenido una relación con ella previamente y habían terminado. Así como esa humillación de, mira, tú esperando el momento en el que te pida matrimonio, y por supuesto que los paparazzi la seguían a todos lados, como esta escena en la que ella intenta subirse a su automóvil y hay muchísimos paparazzi alrededor acosándola. Y a Kate le molestaba esto y se notaba que le molestaba porque se cubría el rostro. Y ella decía, no voy a bajar la mano porque esta es mi vida, es mi privacidad y tengo derecho a ella. Y créanme que me tardé mi buen rato buscando momentos en los que se viera que Meghan Markle vivió algo similar a lo que les acabo de mostrar de Kate y no hay nada. Hasta me da risa cómo utilizaron imágenes falsas de paparazzis para contar su propia historia de su acoso mediático. Esta, por ejemplo, no tiene nada que ver con Meghan y Harry. Es del 2011, cinco años antes de que ellos se conocieran. Y sí tiene que ver con un Harry, pero es Harry Potter, una premiere de la película donde había un montón de fotógrafos. Lo mismo que esta otra escena donde hay un montón de fotógrafos y periodistas ahí como acosando a alguien, pero no estaban acosando a Meghan, sino a un ex abogado de Donald Trump. Lo mismo que esta foto supuestamente invadiendo su privacidad y de su bebé y todo, pero ya salió el fotógrafo a decir que fue una foto acordada previamente con Harry y Meghan y que nada más había tres fotógrafos ahí y que todo mundo estaba de acuerdo. Y es que me irrita tanto que tanto Harry como Meghan nos quieran ver las caras de tontos y hacernos creer que ellos estaban también en peligro y experimentando el mismo acoso y los mismos problemas que sufrió la princesa Diana y que al parecer pues también contribuyó toda esta persecución de la prensa a su muerte y que por eso Harry tiene que proteger a su familia y evitar que suceda una tragedia de nuevo. Las imágenes que yo encontré de Meghan Markle se veía súper feliz dando autógrafos, como sonriendo, nunca la vi como con miedo. Ella se mostraba como contenta de toda la atención que estaba recibiendo. Y en las imágenes que incluyen en su documental que no se robaron de otras situaciones, no se ven los paparazzis que ellos dicen. Por ejemplo, esta parte me da mucha risa como los dos van saliendo como de un estacionamiento y se ven súper nerviosos, así como guau, nos vienen persiguiendo y no hay nadie, están en Nueva York y ahí afuera la gente se ve súper normal. Meghan con los lentes oscuros, así de que ahí viene, no viene, pero no hay nadie. O sea, nos quieren hacer creer que hay hordas y hordas de periodistas y fotógrafos y eso persiguiéndolos y no dejándolos ni pasar, pero nunca mostraron nada. Además, cuando supuestamente había un montón de paparazzis afuera de su casa, nada más se ven dos personas y también cuando ella va caminando tampoco se ve ese gran acoso que ellos están queriendo que les creamos. Pero bueno, entiendo que aunque sea una sola persona que te tome una foto, por supuesto que con una basta para sentirte invadido de tu privacidad, pero si quieres tanta privacidad como ellos dicen y que el palacio nunca hizo nada para protegerlos y que tuvieron que abandonar las obligaciones reales y la familia y todo para buscar una vida tranquila, lejos de los reflectores y eso, porque inmediatamente después de eso van y le dan una entrevista a Oprah Winfrey, donde por cierto ganaron 7 millones de dólares. Y esto me recuerda al caso de Britney, que ella no quiere sentarse con Oprah a darle una entrevista por la cual yo creo que ganaría mucho más de 7 millones de dólares, pero no quiere porque no quiere contribuir a eso mismo que le hizo tanto daño, a alimentar a los medios. Pero Meghan y Harry, muy contradictoriamente a lo que dicen, han aparecido en portadas de revistas, dado otras entrevistas. Meghan lanzó un podcast en colaboración con Spotify por 25 millones de dólares y pues ahora su documental con Netflix por 100 millones de dólares supuestamente. Y es que está clarísimo que a Meghan le gusta ser el centro de atención, como en la boda de la princesa Eugene, que por cierto tuvo que ser pospuesta 6 meses para darle protagonismo a su boda de Meghan con el príncipe Harry. Pero a pesar de esto, Eugene se portó muy feliz por su primo, que se casara con Meghan y todo muy bien, pero sí le molestó mucho cuando Meghan, pues al parecer intencionalmente dejó abiertos botones de su vientre para levantar especulaciones de que estaba esperando a su primer bebé y se hablara más del bebé que de la boda de la prima Eugene. Y es que no sé si Meghan no entendía las diferencias entre ser parte de las celebridades y parte de la familia real, que hay muchísimas diferencias, o simplemente no le importó y lo consideró como un escalón más en su ambición de fama y dinero. Porque aunque personalmente yo no estoy tan de acuerdo de que existan reyes, príncipes, duques, duquesas y que solamente por haber tenido la suerte de haber nacido en esa familia y nomás por eso ya mereces todos los lujos del mundo sin trabajar y eso, o sea, eso a mí en lo personal no me gusta tanto. Entiendo que están ahí para servir al pueblo, en este caso el británico, y al menos la gente de Inglaterra en su mayoría durante el reinado de Isabel II, parecía estar contenta con esto. Y es que ellos son como un ejemplo de algo ideal. Tienen que estar por encima de la comercialización, de ganar dinero, de los partidos políticos. Por ejemplo, no pueden firmar autógrafos, tampoco pueden aceptar como PR, como que si un diseñador lo quiere tomar de musa, por ejemplo, a Kate Middleton y yo te voy a vestir, no se puede. Ellos tienen que comprar las prendas que visten, o sea, no pueden estar así como siendo tan entregados a ser influencers o ese tipo de cosas para nada. Y lo que yo creo que molesta mucho al pueblo británico es que muy felizmente Harry y Meghan aceptaron que con los impuestos se pagarán todos sus lujos, los vestidos Carolina Herrera de Meghan, esa boda tan hermosa, para que en solo unos meses ellos se hicieran las víctimas, faltándole al respeto a todo el pueblo británico y al país en general. Y es que también molesta que se hagan las víctimas de que nadie los entiende, que sufren muchísimo. Y hablando específicamente de Europa y sobre todo de Inglaterra, quien sí es víctima y está sufriendo muchísimo son los millones de personas que en este momento, por la crisis energética, tienen que elegir entre si utilizar la energía para calentarse o para cocinar sus alimentos. Y que ellos vengan con esta historia desde su mansión en California, que por cierto sabían que su mansión cuesta más de 15 millones de dólares y además tiene 16 baños. ¿Quién necesita tantos baños? Si ellos se hubieran alejado de la vida real y viviendo una vida sencilla y lejos de los medios como ellos nos hacían creer, me hubiera parecido muy respetable su decisión. Y tampoco tengo nada en contra de que vivan en mansiones y ganen dinero, pero sí me parece muy hipócrita también como supuestamente luchan tanto contra el cambio climático tomando aviones privados cada vez que pueden. Y aunque sé que Harry tiene mucha responsabilidad aquí por prestarse a faltarle respeto a su familia y a su país de esta forma, también creo que está siendo manipulado de cierta forma por su esposa. Y es que casi casi me parece que Harry cree ciegamente que Meghan Markle es la reencarnación de su mamá. ¿Han escuchado sobre los daddy issues o mommy issues? Pues me parece que Harry tiene mommy issues y por supuesto que está justificado, imagínense, el trauma de perder a su mamá a tan corta edad y además presenciar esa dinámica familiar tan tóxica que tenían sus padres desde que él nació. Creo que fue como un blanco fácil para Meghan poder manipularlo. Y es que él dice todas las cosas en las que se parecen la princesa Diana con Meghan Markle. Y escuché a Candace Owens decirlo que no estoy de acuerdo con todo lo que ella dice, pero este punto creo que tiene mucho sentido. Y dice que al parecer Harry como quiere regresar a ese evento traumático de cuando perdió a su mamá y arreglarlo y cree que la forma de hacerlo es salvando a Meghan. Que al defenderla y estar sometido ante ella y darle la razón en todo y hacer todo lo que ella dice y darle la espalda a medio mundo por defenderla, es como si estuviera salvando a su madre. Y de esta forma su madre nunca hubiera muerto. O sea, suena muy loco, pero es que también Meghan lo ha alejado de toda su familia y amigos. Y eso es algo que hacen las personas abusivas psicológicamente, manipuladoras, que te aíslan para que sientas que todo tu mundo son ellos y seas más fácil de manejar. Y al parecer esto es lo que está sucediendo. Esa es mi percepción de las cosas basado en todo lo que he observado durante estos años. Déjenme en los comentarios qué les parece. Con respeto, no hay necesidad de pelearnos. Simplemente observar esto que pues sí, es un fenómeno social que me parece muy interesante. Y si quieren ver situaciones de mujeres que sí fueron arruinadas sus vidas por los medios y los paparazzi, nos vemos en este video donde hablamos tanto de Lindsay Lohan como de Britney Spears y por supuesto Lady Di. Gracias especiales a los que son miembros del canal. Valoro muchísimo su apoyo, pero cualquier forma en la que quieran apoyar a este canal cuenta muchísimo, ya sea suscribiéndose, dando like, activando las notificaciones, comentando o compartiendo con alguien que le gusten estos temas interesantes. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Adiós.